Conectando con el servidor principal, energía al 65%, medios de comunicación activados, repartidores de experiencia, listo, energía subiendo al 80%, sistemas de 8000, todos los sistemas listos, energía al 120%, estamos al punto máximo, muy bien, comenzando en 3, 2, 1, power up, en marcha Bienvenido a un programa hecho para hacerte subir de nivel, música de anime, música de videojuegos, tema de la semana, información, actividades y mucho pero mucho más, solo aquí en Radio Anime Nexus Desde este punto no hay marcha atrás, así que sujétate porque esto acaba de comenzar Hoy es un excelente día para salir a capturar Pokémon, ¿no lo crees Pikachu? Sí, creo que ahí encontraremos muchos nuevos amigos 5 horas después Llevamos 5 horas caminando y aún no hemos encontrado nada Algo estamos haciendo mal Ah, ya sé, voy a poner la radio de mi Pokégear Con eso deberíamos atraer algunos Pokémon Ahora, ¿qué estación debería poner? ¿Anime Nexus? Déjame ver si la encuentro ¡Ah, aquí está! ¡Oye, qué buena música! ¡Y qué buena programación! ¿Sabes? Dice que es la número uno de toda la... ¿Qué es eso? ¿No es la radio? ¡Pikachu! ¡Ay, es una estampida! ¡Pikachu, corre! ¡Pikachu! ¡Animo! 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 ¡Rateljack! ¡Rateljack! ¡No a proud, no a proud! ¡Estoy más! ¡Es Radio Anime Nexus! ¡Continuamos! Hola a todos, soy el gato del mal Y quiero invitarlos a que escuchen a Nanatsu Notsuki con Shuichi Chan En su nuevo horario Los jueves a las 7pm Hora México Solo por Radio Anime Nexus ¡Miau! ¿Cansado de que te digan que eres un inadaptado? ¿Cansado de que te llamen perdedor? ¿Cansado de vivir con tu mamá Y que te llamen solo del Telcel Para decirte que tu saldo se ha terminado? El saldo de tu amigo se ha agotado Te sugerimos adquirir una nueva ficha Con tu distribuidor autorizado Telcel ¡Ah, sí! Pues bien, tus plegares han sido escuchadas ¡Así es! Ahora escuchando The Panda Awards Podrás ser la envidia de todos ¡Sí, escuchaste bien! Lo único que tienes que hacer Es sintonizar Radio Anime Nexus Los miércoles de 7 a 9 de la noche Y las chicas panda te dirán Los secretos para convertirte en alguien exitoso Pero no solo eso Si también escuchas los viernes de 3 a 5 Te enviaremos un unicornio morado Con dos cuernos y seis patas Completamente gratis ¡Wow! ¿Gratis? ¡Sí! ¡Gratis! Ahora serás la envidia de todos Escuchando The Panda Awards No garantizamos tu éxito El unicornio morado de dos cuernos y seis patas No viene con comida Y... ¡Córten! Unicornio de... ¿A quién demonio se le ocurre? Un caballo de seis patas No puede ser un caballo Tendría que ser un... Saben que no, no puedo No puedo, no puedo con esto Me voy, me voy Renuncio ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! Ya es hora ¡No! Es momento de que hables Y me digas ¿Qué programa es el que viene ahora? ¡Eres un monstruo! He tratado de ser paciente con ustedes Pero mi paciencia está llegando a su límite ¡Dime o te arrancaré las... ¡No, no, no! No mis botones de comida Entonces más te vale que me digas ¿Qué viene ahora? Está bien Te lo diré ¿Tú conoces a Inuyasha? ¿Al sensei? Sí, al sensei Inuyasha Sí, es un... Locutor de Anime Nexus Sí Su programa se llama Akijabara ¿Se llama Akijabara? ¡Sí, se llama Akijabara! Akijabara con noticias, temas varios y pedidos musicales Guardias Preparen mi computadora Y pongan la página de Anime Nexus Quiero escuchar este programa sin interrupciones Ah Y tal vez con una pequeña merienda ¿Eh? ¡Espera! ¡No! ¿Dónde me llevas? ¡No! ¡Ah! 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 El siguiente spot está basado en un hecho real ¿Alguna vez te ha pasado algo como esto? ¿O esto? O esto La música que ponen tus vecinos A veces puede ser dañina para tu cerebro y para tus oídos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señor! ¡Esa música me lastima! ¡Ja, ja, ja! ¡En efecto, Jimmy! ¡Ah! ¡Pero no me llamo Jimmy! Por eso el equipo de investigación de Radio Anime Nexus Ha desarrollado una serie de pasos para protegerte en caso de un Apocalipsis musical ¿Apoca qué? Paso 1 Cierra puertas y ventanas Paso 2 Pon el colchón de tu cama como filtro para absorber los ruidos externos Paso 3 Encienda tu computadora o laptop y busca la página de Anime Nexus Paso 4 Si reconoces este tema Y eres de los que disfrutan de aquellas melodías de los juegos clásicos Entonces... Soundtricks es para ti Soundtricks es para ti Sí, Soundtricks con Herzog Un programa con temas musicales de videojuegos de la vieja escuela Reseñas Reseñas Trucos Además de las últimas novedades de Xbox Live Arcade Weaver Y mucho más Así que ya lo sabes Soundtricks con Herzog Lunes a las 9 de la noche Hora México Escúchalo a través de la era nezozoica Y por supuesto a través de la número 1 de toda Latinoamérica Radio Anime Nexus Maestro... Quisiera preguntarle algo ¿De qué se trata mi joven aprendiz? Es que quiero aprender sobre tecnología La de la ayer, la de hoy Quiero saber de películas Y recomendaciones de software y de hardware Quiero dominar estos conocimientos Y ser un geek como usted, maestro ¿Con quién podría...? ¿Dónde estás buscando? Se encuentra en Siberia ¿Siberia? Es donde vivió Yoga Y se convirtió en un caballero Entiendo, maestro Prepararé todo para mi viaje No tan rápido, cabeza hueca ¿Por qué hizo eso, maestro? No hablo de la región de Siberia ¡Es Siberia! El programa de radio de Ichigo en Anime Nexus Todo lo que necesitas saber Sobre tecnología antigua y actual Comics, películas Y demás temas ñoños Los encontrarás en el programa de Ichigo y compañía ¡Siberia! Todos los jueves a las 5 de la tarde Hora México Solo por Radio Anime Nexus Y ahora Voy a la cocina y tráeme mis pokis Que ya es hora de mi merienda Sí, maestro ¡Pero rapidito, hombre! ¡Hop, hop, hop! ¡Levanta esa tornilla! ¡Sí, sí! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Y hola a todos Hoy les voy a enseñar a preparar algo muy interesante y muy divertido Primero viertan dos cucharadas de buena música de selección Luego agrega en media taza de noticias Juegos online O noticias de doblaje Películas de anime Conciertos O pueden poner todo junto Y por último agregamos una pizca de Zeruf Vertimos todo en la mezcladora Y obtenemos ¡Ay, ay diablos! ¡Ay, no! ¡O tenemos! ¡Vórtice! ¡Con Zeruf! ¡Los jueves a las 3 de la tarde hora México! ¡Sólo por Radio Anime Nexus! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sáqueme de aquí! ¡Por favor! No te pierdas Power Up con Tito San O sea, yo Y con Pikachu O sea, él Música de anime de videojuegos con Mucho Power Y un tema nuevo cada semana Los lunes a las 5 de la tarde hora México Y los viernes a las 3 de la tarde hora México Si eres de otro país Consulta el horario en Horarios.animenexus.net Dale bien ¡Cómo que no! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal!